Durante este fin de semana iniciarán los primeros pagos a un grupo aproximado de 33.000 personas que serán cubiertas con el presupuesto disponible dentro del programa de bonos Proteger. También durante esta tarde, el mandatario Carlos Alvarado junto a la ministra de Trabajo y Seguridad Social y el ministro de Desarrollo Humano firmaron el decreto de creación y reglamentación del bono Proteger, el cual fue anunciado el 9 de abril. El reglamento contenido en el decreto establece los lineamientos generales del procedimiento de solicitud y asignación del bono Proteger. En este momento, se disponen de 16.000 millones de colones que permitirán cubrir en total a unas 46.600 personas afectadas laboralmente por el COVID-19, ya sea que fueron despedidas, tienen suspensiones temporales de contrato o están con reducción de jornada laboral, así como personas trabajadoras independientes que han visto disminuidos sus ingresos por la pandemia. Al día de hoy, se han recibido cerca de 389.000 solicitudes y se han notificado a un total de 245.800 personas que se encuentran en un proceso de análisis para su aprobación o no. Que para poder cubrir a ese resto de la población, pues solicitamos al Congreso, a los diputados y a las diputadas, como han apoyado al país en otras aprobaciones en días recientes, también pedirles el apoyo para la aprobación del presupuesto extraordinario y otros proyectos que contienen los fondos que nos permitirán proteger, literalmente, a muchas personas que han quedado desempleadas o con su jornada reducida a causa del COVID-19. Para solicitarlo, las personas afectadas deberán ingresar al sitio proteger.go.cr y completar el formulario, adjuntando una declaración jurada y los requisitos que en este se enumeran.